La Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia y la red COIPRODEN firmaron un acuerdo bilateral de cooperación para buscar y promover mecanismos que garanticen la participación de niños y niñas y adolescentes desde el enfoque del Sistema Integral de Garantías de Derechos. Estamos firmando con COIPRODEN donde nos estamos comprometiendo ambas partes en fortalecer todos los temas que sean en apoyo a los niños y niñas de Honduras agradecer porque no solamente estamos hablando de niños en condición de calle sino que también niños migrantes. El convenio tiene como objetivo principal fortalecer la capacidad técnica del personal de la DINAF con la finalidad de mejorar la atención y respuesta institucional que brindan a la niñez-adolescencia hondureña. Bueno, primero es revertir los grandes indicadores que hoy tenemos a nivel internacional y que tienen que ver con el incremento de niñas y niños en situación de migración en el país. Por otro lado, la reducción de las niñas y los niños que están asumiendo responsabilidades que les corresponden a los adultos realizando trabajos e incluso en algunas ocasiones trabajos peligrosos. También revertir esa gran deserción que hemos tenido a nivel del sistema educativo a nivel nacional. El poder tener toda una estrategia que nos permita prevenir toda forma de violencia hacia las niñas, niños y adolescentes en el país. Pero lo más importante es generar mejores condiciones de vida para poder también reducir esta grande brecha de desigualdad social en nuestro país. Para la presidenta Xiomara Castro, la protección de la niñez es una prioridad y se trabajará hasta lograr que los niños y las niñas puedan gozar de todos sus derechos sin distinción alguna. Para Noticias Canal 8, Isi Ramírez.